Quisiera ser un astronauta del espacio Llegar a casa y no tener que preocuparme Por las cosas que me importan Vuela mi imaginación Es que no quiere escuchar hablar del más allá Porque ya bastante misterio tiene el más acá Se marchó y me dejó Quisiera ser el jubilado de mi barrio Que cuando pasó por al lado del campo del rayo Siempre está ocupado pero solo en tomar el sol Es que esta vida es dura y hay que trabajar Para vivir no hay manuales, hay que improvisar Y se marchó y me dejó Y no volvió Dios sí me dolió Escuchando música que suena desde el fondo del salón Cura las heridas y devuelve la ilusión Música que suena desde el fondo del salón Cura las heridas y devuelve la ilusión Y devuelve la ilusión Música que suena desde el fondo del salón Y devuelve la ilusión Música que suena desde el fondo del salón Quisiera ser una astronauta del espacio Llegar a casa y no tener que preocuparme Por las cosas que me importan Vuelo a mi imaginación Es que no quiero escuchar a la del más allá Porque ya bastante misterio tiene el más acá Se marchó y me dejó Y no volvió Dios y me dolió Escuchando música que suena desde el fondo del salón Cura las heridas y devuelve la ilusión Música que suena desde el fondo del salón Cura las heridas y devuelve la ilusión Y devuelve la ilusión Y no volvió la ilusión Música que suena desde el fondo del salón Música que suena desde el fondo del salón Música que suena desde el fondo del salón